El Espíritu Santo Gato, ¿quieres que yo te organice un encuentro con el gato? Pero es que yo no conozco al gato Yo dije que te iba a ayudar en todo lo que podía Pero lo lamento, esto no tengo forma No, en serio, de verdad no lo conozco Además, ¿para qué quieres ver al gato? ¿Qué? Ahora, Sebastián ¿Qué dice ese papel? ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver ese papel? ¿O es un secreto? Silvio, qué alegría Sí, qué tal, quería... No te entiendo, Camila, no te... Camila... Sebastián ¿Qué decía ese papel? Bueno, este... ¿Qué pasa? Sí Bueno, dice que no te metas en sus cosas Que ella no se mete en lo que haces Ni dejas de hacerlo Bueno, bueno, perdón No es que quería meterme Simplemente quise ayudarte Como no hablas, quería servirte como nexo con Sebastián No, no, qué dice, qué dice, qué... Perdón, dice que no necesita nexo Sí Que ella no habla, pero que sabe hacerse entender muy bien, igual Que lee y escribe a la perfección Y que si ella va a manejar el oceanario Quiere que sea Sebastián Quien la guíe Porque es el que tiene Más experiencia Camila, Camila Ese oceanario no es un sitio para una mujer Estoy de acuerdo ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Te dijo machista? ¿Yo? ¿Qué? Que si lo que buscas es una esposa fregona Para tenerla encerrada todo el día en la casa Te libera del compromiso Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuando te amo Gris me envolvió Entonces aquí estoy Me asesito tu amor Quiero gritare tu nombre Hasta que lo atrape el viento Y fundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla, abrázame Puedo ser la voz de esta pasión Entrégate al amor No, no tengas miedo Que mueras si te vas Que yo te puedo amar En el silencio Puedo arrancar de tu alma Esa pena que te ha herido Camila, te pido que me disculpes, de veras Yo sé que soy un poco anticuado Que soy un dinosaurio, como dice Maripaz Pero voy a cambiar Por favor Te prometo que voy a cambiar Bueno, bueno Dice que se... No, 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 si ya lo entendí Ya lo entendí Que quiere quedarse a comer aquí No, Silvia Dice que se quiere volver a la casa porque es tarde Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Camila, ¿te quedas? Yo después te llevo Sí, sí Pregunta si la puedes llevar a la casa, por favor Será un placer Bueno Buenas noches Bien Chao Character fuerte la flaquita, ¿eh? Me gusta, me gusta que sea así Los hombres, los hombres Se hacen mucho los gallitos Pero cuando habla una mujer Bajan enseguidista el copeto Márcimo, no... No puedes obligar a los demás a entender algo así de la noche a la mañana ¿Te crees que para mí es fácil aceptar esto? No, claro que no ¿Entonces? Pero es tu vida, Maxi Claro Y como es mi vida me la tengo que arreglar solito, ¿no? Ahora resulta que porque soy homosexual me la tengo que bancar solo ¿Qué pasa con mi familia? ¿Desapareció en un abrir y cerrar de ojos porque mi sexualidad cambió? ¿Dónde está todo el cariño que me tenían? ¿Dónde? Yo te entiendo Te juro que te entiendo y sé que es duro Pero también entiendo que Papá y Felicia no son precisamente unos padres comprensivos Y aunque lo fuesen Esto también debe ser un sacudón para ellos Claro Ahora resulta que ellos se van a sentir culpables porque El hijito le salió una mariquita No, tú no eres ninguna mariquita y no te lastimes, Maximo, por favor Si no me lastimo Más no puedo Manuel, yo comprendo lo que me quieres decir Pero no puedo vivir en la mentira Bueno, pero eso es bueno Pero si los demás sí quieren vivir en la mentira Tú no puedes obligarlos a cambiar Maxi Maxi, esto que te está pasando Es... Es muy íntimo Muy tuyo Y si necesitaste un tiempo para entender lo que te está pasando Tu madre también lo necesita Mi madre el único tiempo que necesita es para inventar una excusa a sus amiguitas Bueno, está bien, puede ser, pero así es ella Y si tú exiges que te respeten tal cual eres Tienes que empezar a respetar a los demás tal cual son Manuel, me estás hablando como un maestro No No te estoy hablando como un hermano que te quiere Prométeme que Que lo vas a pensar bien Antes de hablar con papá No te puedo prometer nada A veces mi lengua es más rápida que mi cerebro ¿En qué emoción? ¿Qué le pasa? ¿Se cuelió con el Zano? ¿No? ¿Pero qué pasó luego con Willy? ¿En qué emoción? ¿En qué emoción? ¿Pero qué le pasa? No me gusta ver algo así ¿Qué le pasa? Cuénteme No, no, no me pasa nada Estoy bien Nunca esto no es mejor Hola, chiquita Pero qué rica que estás ¿Y tu padre? Víctor Ocupa Esperaba No, no, no Estaba cocinando Cocinando un pollo que a mí me sale para chuparse los dedos Bueno, sin molesto, vengo en otro momento Silvio Siéntate Acabo de ponerlo en el horno Bueno, Silvio Vine a verte porque me gustaría que te encargues del tema de la sucesión de mi mujer Ah ¿Yo? Sí, por favor Qué mona la nena Dios mío, si yo tuviera diez años menos Igual podría ser su padre Amarillis Aquí está el querido Tantos años Así que te vas a casar Ah, veo que estás enterada Sí, pero no de la mejor manera La nena me tuvo que contármelo ¿No tuviste la delicadeza de decírmelo tú? Amarillis, esta es mi casa Y no voy a tolerar que nadie venga a gritarme Especialmente si es mi ex mujer ¿Y todavía tienes el tupé de hablarme así? No te hablo como se me antoja Es mi vida, Amarillis Con mi vida hago lo que quiero Y no voy a tolerar que nadie venga a pedirme que le rinda cuentas Está bien Así que Este es el trato que va a haber entre nosotros Chiquita Quiero que te cambies Y vengas a cenar con tu madre Bueno Si tu padre te lo permite No sé, me parece muy bien Es más Creo que tendrías que hacerlo más a menudo Mamá ¿Qué te parece si mejor lo dejamos para otro momento? ¿Sí? Yo tengo mucho que estudiar Y bueno, tal vez la semana que viene Bueno, yo me voy Me parece que estoy un poquitito de más Cualquier cosa hablamos, ¿sí Silvio? ¿Sí? Sergio Víctor Víctor, sí Víctor, sí Perdóname Me voy contigo Me parece que yo también molesto en esta casa No No, señor No insista, por favor ¿Pero qué pasa? ¿Vos tal vez no confías en mí? Pero qué pregunta, señor Por supuesto que sí Bueno, y entonces ¿Qué le pasa a la encarnación? La vi mal Señor, usted quiere que sigamos como hasta ahora ¿No es cierto? Sí Entonces no me pregunte Nada No tardó Sana y salva ¿A dónde vas? Quiero contarte algo importante Sobre el gato El gato ya no es importante para mí, ¿ok? Sin embargo, a mí me parece que el enmascarado tiene un trabajito pendiente Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar ¿Cuál? Abrázame Abrázame Que también está enamorada de ti ¿Qué es lo que pasa a la encarnación? ¿Qué es lo que pasa a la encarnación de ti por ahí revolcándose con sus amantes? No, él no tiene amantes Yo soy suficiente mujer para él Vamos, tía O me vas a decir que te crees lo de las reuniones hasta altas horas de la noche O los viajesitos esos que hace de vez en cuando solo por negocios Va a ser mejor Que abras los ojos Antes de que los cuernos te tapen la visión Tienes que sacarte a ese imbécil de encima, tía Tú Estás para otra cosa Necesitas un hombre No un energúmeno que lo único que sabe es jugar al dominó con el servicio doméstico Yo no quise armar todo ese lío con encarnación, mamá Ah, no quise, no quise Pero el lío se armó Hay muchas cosas que no quisiste hacer en tu vida, pero las hiciste Como burlarte de tu hermana acostándote con su marido ¿Me lo vas a reclamar toda la vida, mamá? Porque parece que conciencia no tienes No lo creas Tengo mucha culpa Claro, eso es muy fácil decirlo después de revoltarte con ese energúmeno No basta, mamá Lo hecho, hecho está Yo no puedo volver el tiempo para atrás Lo importante es lograr ahora que Encarnación y Gotardo no se vayan Y se lleven a Willy Aurora Aurora Aurora, vea, siéntate Aurora Quiero contarte lo que dice mi testamento Porque no me gustaría que pienses mal cuando yo falte Ay, mamá Falta mucho para eso ¿No te parece? A mi edad, mucho Pueden ser unos días Tú y tu hermana tendrán el 25% de todo, lo de esta casa, lo de la empresa Y Maggie el 12% como todos ustedes por la herencia de su padre Ya que Camila renunció a su parte Mamá, no quiero que hablemos ahora de esto Yo sí ¿En qué estaba yo? Ah, sí Incluí también a Máximo y a María del Carmen Entre todos tienen el 50% Y el resto Será para Camila Espero que me entiendan No tienes por qué darme explicaciones, mamá Aurora Lo único que quiero pedirte es que me prometas Que vas a proteger a Camila cuando yo falte El océanario también es para Camila, ¿no? No Es para Nano ¿Pero es Nano? Pero si dijiste Ya sé, ya sé, ya sé Yo le pedí que se fuera Pero es de él Él lo hizo importante Y él se lo merece Ay, qué pesada esa vendedora La de pavadas que decía con tal de venderte ese vestido Hasta dijo que te parecías a esta modelo ¿Cómo se llama esta chica? Ay, sí, esta chica Esta de pelito cortito, así Araceli González Tú parecidas a modelito, por Dios Ay, pero por suerte Ay, pero por suerte En el negocio de al lado Encontramos justito, justito Lo que necesitaba ¿Estás nerviosa Por el casamiento? Y sí No es para menos Una no se casa todos los días Cuando yo me casé con Manuel Ay, estaba tan nerviosa Que me comí todas las uñas Me tuvieron que hacer uñas postizas Por eso llegué media hora tarde a la iglesia Manuel se creyó que me había arrepentido Pero no le di el gusto Porque me aparecí igual Ay, ojalá seas Tan feliz como soy yo con Manuel En mi matrimonio Es tan dulce conmigo Tan... Tan tierno Lástima que sea estéril Eso sí Es lo único que me duele De mi matrimonio No sé Me gustaría tener un hijito suyo Yo qué sé Con su mirada O con su boquita Pero bueno No se puede ser enteramente feliz en la vida Hay que saber aceptar las frustraciones Ay, querida No te entiendo nada No sé lo que me dices ¿Qué sé yo? ¿Esto? Si me engañó Y sí, claro Pero bueno No fue nada importante Además Cuando Una ama a su marido De verdad Como yo lo amo a Manuel No sé No sé Se olvidan esas cosas Pero no te preocupes Porque Silvio No es como Manuel No vas a tener ese problema Silvio Jamás Miraría a otra mujer Delante tuyo Jamás No sé No sea O sea No fuerte No sé No liso que comete estupideces, pero, ojo, lo quiere a Sirio, pero lo quiere como se lo puede querer a Sirio, como lo que es como un chico, pero la pasión es otra cosa, y yo sé por quién se apasiona a mí, por el gato. Gracias. ¿Tú mismo me lo contaste o no? Pero si bestia me dice que se ve muy bien que yo soy el gato, o mejor dicho, fui. Bueno, mucho mejor, porque eso significa que también está enamorada de ti. ¿Y lo que fue? No, 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 el amor no es ninguna tontería, además, ella fue muy sincera contigo, no se merece lo que le estás haciendo. A ver, ¿y qué le estoy haciendo? Si se puede saber. ¿Qué más? Señor, necesito hablar con usted. No, 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 ahora no, nene, no, 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 ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Es importante. ¿Y qué me puede decir de importante el hijo de la servidumbre? A ver. De eso se trata, señor. No, no, no te entiendo. ¿Me estás pidiendo que te adopte como hijo mío, tal vez? No, de ninguna manera, ya me es suficiente con tres idiotas para tener uno más, así que... No, yo solo quiero decirle que... No me importa lo que tengas que decir, me tengo la cabeza así de problemas y te pido que te vayas antes que se me termine la paciencia. Bueno, pero me va a dejar hablar. ¿Qué es ese tonito? Mire, señor, usted será el señor de la casa, pero no tiene ningún derecho a tratarme como me trata. Eso quiero decirle. Yo no soy ninguna basura, me oyó. ¡Ninguna basura! ¡Huy, Lee! Llévese a su hijo antes que le vuele la cara de un sopapo. No quiero que vuelvas a acercarte a este hombre. ¡No quiero! Mirarte hasta encontrar la forma de explicar. Y tú juntabas, figuritas, con brillantina, mira. Me las regalaste cuando yo cumplí 62 años. Fue el más hermoso regalo que recibí ese día. No, no, ¿qué digo el más hermoso? Uno de los más hermosos, porque el otro fue un besote grandote, grandote, grandote. Ay, mi chiquita, mi chiquita. Ay, cuántas cosas pasaron. Lástima que no podamos volver a estar otra vez juntos como antes. A ver, despacito, querida, a ver si puedo entenderte. A ver, a ver, despacito. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ver a tus padres. En el cementerio. Yo voy a vivir contigo, mi amor. Sí. Yo... Me revienta tu jueguito de intrigas. Jamás jugaría contigo, Noel. Siempre perdería. Quiero saber quién es mi hijo. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Para qué? Para decirle, ay, hijo mío, te he buscado todos estos años. Por fin te encontré. Me enternece, Noel. No me vuelvas loco. Cambiaron los roles. Antes eras tú el que me volvía loca a mí. Suéltame, por favor. Antes vas a hablar reventada. Vas a decirme, ¿dónde está mi hijo? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Si no quieres a los hijos que ya sabes que tienes. Si nunca pudiste darle afecto. ¿Para qué quieres conocer al hijo que siempre ignoraste que tenías? ¿Para qué? ¿Para qué? Linda casa, Sergio. Víctor. Víctor, ¿eh? Víctor, Víctor. Siempre se me olvida. Es que hace tantos años que me separé. Se me olvida. Tú tenías tres hijos, ¿no es así? No, 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 no. Dos. Ah. Rosarito y Federico. Dos. Federico. Él estudiaba Derecho. No, no, no. Él estudia Medicina y ya se recibió. Ah. Siguiendo la tradición familiar. Tú eres médico. Y ahora sí que acerté. No. No, no acertaste, no. Yo tengo una clínica, pero no, no soy médico. Soy un hombre de negocios, simplemente. Sí. Sí, es Fede el que está al comando de la clínica, ¿no es cierto? Es cierto que tenías una clínica con Noel. O Noel era socio tuyo. Bueno, no, 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 no. No somos socios, pero él es un socio minoritario. Ah. Prácticamente la clínica, bueno, tiene un solo dueño, yo. Muy interesante. Bueno. Pues bien, te sientas. ¿Un traguito? Sí, gracias. ¿Cómo te pusiste en la casa de Silvio, eh? Ah, Dios mío. Ni me lo menciones, ese desgraciado. Pero, Amarilis, donde fuego hubo, ¿eh? Cenizas quedan. Sí. Nada de eso. Por lo menos se me podía haber avisado. Pero no, yo no existo para él. Solo soy la mujer que le lleva a la nena a cenar de vez en cuando. Seguro que le habla mal de mí a Maripaz. Qué rica que es esa nena. Es riquísimo. Fede. Adelante. Te recuerdas a Amarilis, ¿no? La esposa de Silvio. Correcto. Ex esposa. ¿Qué tal? Hola. No has cambiado nada. Sigues con tu misma sonrisa. Llegó María del Carmen. ¿Por qué? ¿Tenía que venir? Bueno, la invité a cenar. Ah, bueno. Entonces tendremos dos invitadas, ¿eh? ¿De dónde sacaste semejante cosa? Lo escuché clarito. No, no, no. No, no puede ser. No él, otro hijo, no. ¿Ves? Te la hizo. Yo te dije que no podías confiar en esa rata. ¿Me estás mintiendo? No, no estoy mintiendo. No él, tiene otro hijo. No. ¡No! ¡No, no, no, no! Lo siento, tiguita. Son las sorpresas de la vida. ¡No! ¡Pá, no, no! ¡No, no, no! Lo que tú quieres es que me encargue del personal. No, no, no. Quiero que empieces con eso para después entrar toda la parte. ¡No él, cretino! ¿Qué pasa? Quiero saber lo de tu hijo. Lo de mi hijo, que te refieres a Manuel. Está conmigo en la... Me está hablando de la empresa. ¡Tú te callas! No hablo de Manuel. Me refiero a tu hijo secreto. Quiero que me des una explicación. ¿Una explicación? Te voy a dar una explicación. Una explicación. Te voy a dar una explicación. Si es verdad, es verdad. Es verdad, Ferencia. Tengo un hijo, un hijo extramatrimonial. Pero no soy un papá. ¿Y qué? Déjame mirarme hasta encontrar la forma de explicar. De verdad que es muy rico el pollito, ¿eh? Lástima que se lo perdió la tía. No, le guardé una porción al freezer. ¿Por qué no quisiste salir a cenar con tu madre? Le mentiste. ¿Yo? Sí, tú. Le dijiste que tenía que estudiar. Te pasaste toda la tarde viendo el tele. Maripaz, yo sé que... Que le tienes un poquito de bronca. Que alguna vez metió la pata. Que no es la mejor madre del mundo. Pero bueno, es la única que tienes, ¿no? Es que me raya que siempre venga y que te peleen. Sí, yo ya no tengo nada que ver con ella. Como dicen ustedes, lo nuestro ya fue. En cambio sigue siendo tu madre. Te guste o no, es la que te tocó en suerte. Mejor dicho, en desgracia. Maripaz, ¿de veras quieres tener un hermanito? Me estás cargando. ¿Divina? Camila, esa mujer es una falluta. Sí que la conozco. La conozco muy bien. Y sé todo lo que Nano sufrió por culpa de ella. Ah, no. Esto es demasiado. Demasiado. Que ella sufrió por culpa de Nano. Demasiado. No. No. Camila, ¿y a ti qué te interesa si Nano se acostó con medio mundo? ¿Tú no tienes nada que ver con él? ¿Te vas a atrasar con mi hermano? Camila. ¿Estás enamorada de Nano? ¿O me equivoco? ¿Qué veo? Bueno, ella es... Camila. Sí, sí, ella es mi... Ella es mi nietita, mi nietita. Camila. 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 Te estaba esperando. Hace 15 años que te espero, mi chiquita. Camila. Mamá. ¿Qué pasó? Mi marido me engañó, mamá. Ay, pero... ¿Pero qué novedad es esa, hija? Tu marido te engaña desde el primer día que te dijo te quiero. Mamá. Una basura como esa no puede querer a nadie. Me metió los cuernos. Tiene un hijo extra matrimonial, mamá. Papá, sí. Yo preguntaba. Pero, por cualquier cosita, yo puedo hablar con algún profesor, ¿eh? Ay, Gotardo, no seas pesado. Pero si el chico ya te dijo que le va bien en el colegio. Sí, sí, gallega, pero yo quiero que él cuente conmigo por cualquier cosa, ¿no? Por si las moscas. Gotardo, ¿no te parece que Willy ya es suficientemente grande como para hablar él solito con los profesores? ¿Verdad, Angelito? Sí, sí. Tienes razón, ¿eh? ¿Quieres que te sirva un postrecito? Ah, pero Gotardo. Esas cosas no se preguntan, se sirven y listo. Ay, tu padre, tu padre. ¿Sabes? Te preparé un flancito con dulce de leche como a ti te gusta. Sí, sí, pero si prefieres otra cosa... Venga conmigo a jugar al dominó, venga. Señor, ¿no ve que estoy cenando con mi familia? Además, le advierto que mi trabajo no incluye jugar al dominó, señor. ¿Pero qué bicho le picó? A mí ninguno. A mí no me picó ningún bicho, señor. ¡Se lo dijo! ¡Se lo dijo! Felicia, Felicia. A veces hay cosas en la vida que hay que cortar por lo sano. ¿Me estás pidiendo que...? ¡Que te divorcies, hija! No puedes seguir viviendo con ese cretino. Pero, mamá, yo no puedo. Me casé ante Dios. Dios sabrá perdonar, hija. Solo eres capaz de comprender todas las barbaridades que pudo hacerte tu marido. Pero, ¿y la empresa? ¡Ay, al diablo con la empresa! Primero está tu felicidad. Además, hoy en día es muy fácil encontrar a otro delincuente que ocupe su puesto. ¡Ah, Felicia! Mamá te va a apoyar. La mamá siempre estará de tu lado. Se te pudrió todo, Noel. Se acabó la fiesta. Ahora que Felicia sabe todo, no me quiero imaginar a dónde vas a pasar la noche. Va, seguro que alguna de tus reventaditas puede ofrecerte un lugar en su cama. O la madre de ese hijo tuyo. Tal vez pueda brindarte un silloncito y un platito de sopa caliente. Mi mujer ya te fue con el cuento, ¿no? No, señor. Fue al revés. Yo le conté lo de tu hijo. ¿Cómo te enteraste? Tío. Tito. Tantos años viviendo en esta casa y todavía no te diste cuenta que las paredes oyen. Te voy a hacer puré, Noel. No voy a parar hasta que Felicia se divorcie y te dé una patada en el traste haciéndote volar de esta mansión. Te lo juro que no voy a parar. No podemos tirar tantos años de felicidad por la voz. ¿Pero de qué felicidad estás hablando? ¿Me engañaste? ¿Me mentiste? Traidor, eso es lo que eres. Un traidor. Pero a cualquiera le puede pasar. Jamás en la vida voy a perdonarte semejante humillación. Quiero que cuanto antes recojas tus maletas y te vayas de mi casa. Pero no puedes hablar en serio así, mi amor. Quiero el divorcio. ¿El divorcio? Pero mi amor, no. Mi amor. Guárdatese mi amor para tus amantes. ¿Pero qué van a decir los chicos? Los chicos son lo suficientemente grandes como para darse cuenta que su padre es un cretino de porquería. No te quiero ver nunca más, Noel. Para mí estás muerto. ¿Ricas las supremitas? Bueno, en realidad no es obra mía todo esto, ¿eh? No, no, no. Desde que murió mi mujer aquí el cocinero es el roticero de enfrente. Estoy contentísimo de que hayas venido a comer con nosotros, ¿eh? Muy, muy contento. Papá. Deberías traerla mucho más a menudo, ¿eh? Sí, sí. Yo, en realidad, siento un afecto muy especial por esta criatura, esta preciosura, ¿eh? Sí, sí. Le tengo mucho, mucho efecto. Bueno, lo que pasa es que para mí es como si fuera una hija, ¿no? Bueno, ¿quién te dice? Quizás en un tiempito puede ser tu hija política. Solo somos menos amigas. Nunca se sabe cómo terminan las cosas. Eso es cierto, eso es cierto. Uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan, ¿eh? Es así. Sí, pero, ¿qué te pasa, maricano? ¿Estás temblando por algo? No, no. ¿Por qué? No sé. Me pareció que estabas temblando. ¿Buscabas a alguien? Sí, en Rosario. Necesito hablar con Nano. Con Manuel, querrás decir. Con Manuel, sí. Ajá. Hola. Hola. Eh, ¿podemos hablar en privado? Sí. Eh... Rosario. Por favor. Quiero hablar sobre Camila. Gracias. Muy bien, Fiorella. Te escucho. Nano, Camila está muy confundida. No parece. El casamiento con Silvio es un error. Pero Nano, ¿no te das cuenta que lo está haciendo para escaparse de ti? No. No puede ser. Sí, es así. Nano, Camila te ama. Lo que pasa es que está llena de culpas. Si ella y mi hermano se casan, van a ser muy infelices. Muy infelices. Y yo no quiero que sufra nadie. De ninguna manera. No te pido nada, don Remis. Busco un abrigo y te llevo. No, en serio, no hace falta. Pero si para mí es un gusto, de veras. ¿Todavía aquí? Perfume nuevo, ¿eh? Mi mujer lo usaba. Yo le pedí que se lo ponga cuando quería hacerle la moda. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Está tratando de verificar a ver si el nene es tan divertido como el papito en la cama. No llamé a propósito. No te entiendo. No, Camila, no. Eso sí, te lo entendí. Me preguntaste para qué estoy acá. Lo que no te entiendo es otra cosa. Te digo que te amo y te escapas. Y cuando me dices que me amas, también te escapas. Te digo que me voy y me revientas la cabeza tirándome ondas. Buscándome. Camila. ¿Te vas a casar con Silvio? Ok. Ok, no voy a poder ser tu primer marido. Pero voy a ser tu primer hombre. Te voy a hacer el amor. Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuánto te amo Tu risa me envolvió Entonces aquí estoy Necesito tu amor Quiero gritar tu nombre Hasta que lo atrape el viento Because of the world No, no No, you might play No, no No, no No, you might be